Y vea el robo que se registró esta tarde en Tultitlán, en el Estado de México. En este video se muestra cómo un hombre con gorra ingresó a un local ubicado sobre la vía José López Portillo, en la colonia Bello Horizonte, y después se acerca al encargado para hacerle unas preguntas y lo distrae un poco. El joven se aleja de su escritorio y en ese momento este ladrón pues toma un celular y posteriormente lo guarda en su bolsillo y como si nada, se da la media vuelta y sale del establecimiento. ¡Gracias!